Primeramente, feliz día a todos los colegas de Candelaria y de la provincia. Venimos realizando la campaña y la verdad que está teniendo éxito y eso nos alegra mucho. La gente es consciente de la importancia de las vacunas y bueno, estamos viendo que la gente tiene completo el calendario y que eso es muy bueno. Así que felices. Bueno, contanos justamente qué consiste esta actividad. La actividad consiste en informar a la gente sobre la importancia de tener completo el calendario, cuáles son los grupos de riesgo, identificar si está o no en el grupo de riesgo y en función de eso por ahí sugerir qué vacunas debe o le faltan o evaluar eso. Siempre consultando al médico. ¿Por dónde giran las consultas? Sobre todo la de la gripe, la vacuna de la gripe que es por ahí la más cuestionada. Más que nada por ese lado viene. Bueno, la gente, digamos, ¿cuál es la que más pregunta? Jóvenes, adultos. Se acercan mucho los adultos mayores. Por ahí algunos piensan que los vamos a vacunar, pero le aclaramos que no, que solamente queremos conversar acerca de su situación inmunológica, por así decirlo. Bueno, a vos como profesional del sector, ¿cómo te encuentra este día vos? Bueno, si tenés que hacer una reflexión. La verdad que muy satisfecha con la profesión, muy satisfecha con esta actividad, feliz. Así que nada, muy contenta por todo. ¿Cómo está la actividad en cuanto a los precios de los medicamentos? Y eso es un tema complejo porque mes a mes se están actualizando los precios y bueno, de alguna manera uno trata de sostener, frenar aquello que se puede y otros realmente se escapan de nuestras manos, pero bueno, como para que siga siendo rentable el comercio y a su vez brindarle un buen servicio y que el paciente pueda realizar el tratamiento indicado. Sobre todo eso, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos como empresa. ¿Cuáles son los productos o los sectores que de pronto sufren estas variaciones o se dan estas variaciones? Los medicamentos éticos, constantemente están subiendo. Hemos tenido en agosto hasta tres subas. Muy, muy, muy fuerte y la verdad que a nosotros nos sorprende, igual que a los pacientes. ¿Se da, Fernanda, en el caso de los jubilados, por ejemplo, que resignan partidas o buscan marcas o dejan de comprar algunos medicamentos por otros? Sí, la verdad que la gente acepta mucho la sustitución y eso es bueno porque muchas veces se casan con algunas marcas y, bueno, no necesariamente tiene que ser eso y la aceptación, sobre todo por el precio, ¿sí? Ellos acceden y, bueno, de alguna manera también pueden llevarse su medicamento, ¿sí? Acorde a los ingresos y a las necesidades económicas. ¡Gracias!